Dolor de cabeza. La cefalea o dolor de cabeza es un dolor en la cabeza en la zona del cuello o cuero cabelludo. Es un padecimiento extremadamente frecuente tanto en hombres como en mujeres. La podemos clasificar en primarias y secundarias. Nos centraremos en las primarias ya que representan el 90% de los casos y las cefaleas secundarias son síntomas de otra enfermedad. Así diferenciamos cuatro tipos principales de cefaleas. Dolor de cabeza por tensión o cefalea tensional. Es la más frecuente. Se presenta en toda la cabeza sintiéndose una opresión en el perímetro de la misma. Puede acompañarse también de una sensación de presión en la zona de la mandíbula, cuello y hombros. Migraña. Este tipo que conocemos también como jaqueca es muy frecuente. Se diferencia de la cefalea tensional porque el dolor sólo se da en un lado de la cabeza, en la mitad derecha o en la mitad izquierda. Se puede sentir inicialmente en un lateral, en la frente o alrededor de un ojo. Están acompañadas de vómitos, náuseas y sensibilidad a la luz y al ruido. Dolor de cabeza en brotes. Es el tipo menos frecuente, pero cuando se da es el que más intensidad presenta de todos. Se describe como un dolor ardiente, dándose alrededor o detrás de un ojo. El término brotes hace alusión a periodos temporales. Se dan de forma recurrente en un periodo de tiempo, en general una vez al día, desde 30 minutos a dos horas durante máximo 12 semanas. Cefalea por sinusitis. Se da al inflamarse el tejido de los senos paranasales. Estos son unas cavidades llenas de aire que cuando se inflaman aumenta la producción de moco bloqueando los conductos nasales. Provoca una sensación de presión en la zona de la frente, alrededor de los ojos y mejillas. Este tipo de dolor aumenta cuando te inclinas hacia adelante o te recuestas. Estos tipos de cefalea tienen distintas causas. El dolor de cabeza por tensión está causado por la tensión provocada en los músculos de los hombros, cuello y mandíbula. Puede desencadenarse por el estrés, falta de sueño, depresión, ansiedad, mala postura mantenida durante mucho tiempo o por un esfuerzo excesivo. Aunque las causas de la migraña no están claras, se asocia con el estrés, factores medioambientales y ciertos alimentos, entre ellos los procesados, fermentados o adobados, el chocolate, productos lácteos, frutos secos, mantequilla de maní o cacahuete, alimentos que contengan glutamato monosódico, etc. Por su parte, los desencadenantes del dolor de cabeza en brotes pueden comprender, fumar mucho, pueden verse afectados tanto fumadores como no fumadores, consumir alcohol, tomar determinados medicamentos, interrupción del patrón de sueño o por presentar niveles anormales de algunas hormonas. La cefalea por sinusitis está causada precisamente por la inflamación de los senos paranasales. Se puede deber a una reacción alérgica o infección. Puedes llevar a cabo una serie de acciones para calmar el dolor de cabeza en casa. Principalmente, descansa. Cierra los ojos y apoya la cabeza en una superficie blanda. Puedes practicar algunas técnicas de relajación y también puede ser efectivo realizar un masaje para aliviar el dolor. Si quieres saber cómo se hace, te recomendamos ver nuestro video de cómo hacer un masaje para aliviar las cefaleas. En caso de que prefieras tomar medicamentos, puedes probar con paracetamol o aspirina, pero cuidado, no se la administre a los niños. Por su parte, evite abusar del uso de los analgésicos, ya que precisamente un tipo de cefalea, la cefalea por rebote, se puede originar por el consumo excesivo de los mismos. Se pueden tomar algunas medidas para prevenir los dolores de cabeza. Si bien no evitan totalmente el padecimiento de una cefalea, reducen considerablemente la posibilidad de padecerla. Lleva una dieta equilibrada y saludable. Haz ejercicio de manera regular. Duerme bien. Procura dejar de fumar. Adopta una buena postura. Realiza estiramientos de la parte superior del cuerpo, especialmente del cuello, para evitar que los músculos se tensen desencadenando el dolor. Por último, te recomendamos aprender algunas técnicas de relajación y meditar. Cuida tu cuerpo. Recuerda que la vida siempre es mejor con salud.